Sus seguidores se sorprendieron al ver el enorme parecido que tiene con la actriz A través de redes sociales Mauricio Ockman dio tremenda sorpresa a sus seguidores Al dejarse ver con un nuevo y radical cambio físico Luego de años de lucir su ya característico look de cabello corto El ex esposo de Aisling Derpes dejó a más de 8 millones de seguidores en Instagram sorprendidos Al publicar una fotografía en la que como nunca antes luce una larga cabellera A la radical transformación el actor le sumó un marcado maquillaje y un exótico atuendo Esto como parte de una masterclass que formó parte de un evento con causa que busca recaudar fondos y apadrinar un trasplante En la imagen se puede ver a Mauricio con una peluca de color amarillo acompañado de un maquillaje En el que las sombras negras fueron el centro de atención Además de unas lágrimas y los labios pintados del mismo color Gracias a todos los que asistieron y a los que se conectaron a la masterclass de mi querido Pepe Gutiérrez Gracias por donar y apoyar a PD Trasplante Esta fue mi transformación también de la mano del talento de Ricky Gracias por prestarnos el cineforo para llevarlo a cabo Y gracias comadre por ser el motor de todo esto Escribió Mauricio Tras la publicación, las reacciones no tardaron en aparecer junto a la imagen Pues recibió el reconocimiento de sus fans por colaborar con tan noble causa Sin embargo, lo que más llamó la atención de la radical transformación Fue el notable parecido que resultó de este con Consuelo Duval ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!